Ya no rezas Por mi madre, palomita La dejaste para seguir tu camino Se querían como madre y como niña Y ahora el corazón quedó sufriendo Esta vida para mí es un tormento Hasta ahorita siento golpes Y un cruel mundo Y mi madre también llora en su sueño Es mi culpa que su amor quedó perdiendo Yo fui mal hombre y hoy niego mi desgracia Que se dueña mi castigo para siempre Le pido a Dios por favor ir de rodillas Que no sufro mi madre por lo quise Estaría en rodillas para siempre Si acabara de llorar mi madrecita No llores, mamita No llores, crucito Muchos años de mi vida ya han pasado Y no espero ver jamás mi palomita Dijo mi madre que la vio en un sueño Que yo bailaba muy deprisa A su herido Si por Dios yo algún día me la encuentro Yo la llevaré a ver Mi madrecita Ese día cantarán los angelitos Vivan feliz con gran amor Sin diferencias Yo fui mal hombre y hoy niego mi desgracia Que se dueña mi castigo para siempre Le pido a Dios por favor ir de rodillas Que no sufra mi madre por lo quise Estaría de rodillas para siempre Si acabara de llorar mi madrecita Si acabara de llorar mi madrecita Estaría de rodillas para siempre Estar de rodillas para siempre Bicita RO verification A voz de un tratamiento